Presentamos la máquina PH de Polipac para la industria de bebidas Spirits. Esta es la solución definitiva para agrupar botellas pequeñas en paquetes con Bullseye para su distribución. Con su diseño compacto, la empacadora PH de Polipac puede personalizarse con varias opciones de alimentación y agrupación, lo que la convierte en una de las máquinas más confiables del mercado. Actualice su empaque y eleve su marca hoy con Polipac.